Y no, también lo que él dice, que él lo hace también, por las personas que él no conoce, y también que él teme infectar a personas como, o mandarlas al médico, ¿es? Sí, o sea, porque, ¿tú te imaginas que por mi culpa, por ejemplo, por yo no tener mis dos dosis, yo contagio a otra persona y esa otra persona termine muriendo? Sí. Nada más de pensarlo, eso es, ay. Ah, que, pero yo tengo mis dos dosis, señores. Y yo también. Así mismo. Así que vacúnense, que vacunarse es bueno, nosotros podemos dar esa motivación también. Es cierto, mi papá tiene tres dosis. Ah. Mi papá tiene tres dosis, papi se puso la tercera. Y los otros días, porque le dieron como, tú sabes, mi papá es un señor de tercera edad ya, avanzada. Y yo, papi, todo bien, dice él, y si yo es una cuarta, me la pongo también. Mi papá no le ha dado COVID. A todos nosotros nos ha dado COVID menos, papi. Es así, así es que también nosotros vamos a dar esa motivación. Vacúnense, no lo haga por usted, hágalo por su familia y también por las personas que usted no conoce. Cuide. Claro, tiene que cuidar a los otros, porque entonces dime, a ver, además, a los jóvenes, ¿ustedes quieren estar en teteo? Vacúnense. Claro. Porque es más fuerte, se te identificaba.